¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigmo Nuca con Mosca. En esta oportunidad vamos a revisar el Fitchpoint Stop Away Reel Case, un buen español, un bolso para almacenar nuestros carretes. Este bolso, al parecer, estaba chequeando el sitio web de Fitchpoint, antes de hacer el review, ya está descontinuado, pero todavía se puede pillar en eBay y en tiendas que todavía tengan stock. Cuesta alrededor de 90 dólares. Tienen la capacidad de almacenar 10 carretes. Ahora vamos a ir viendo los detalles de cada uno. Voy a mostrarles qué es lo que hago y cómo lo almaceno yo. Viene con una cinta para traerlo en el hombro. Esta cinta se amarra aquí en estas hebillas a los lados. Yo usualmente no lo uso porque lo mantengo para almacenar mis carretes acá en la casa y no viajo mucho con él. Tiene un bolsillo exterior sin cierre. Aquí tengo un par de cosas. Después tiene un segundo bolsillo exterior con cierre en donde almaceno mis tipets, strike indicators, manual de nudo. Bueno, tiene una buena capacidad pero para cosas no muy grandes. Después pueden apreciar que tiene dos bolsillos de malla en donde también se pueden almacenar líderes, tipets, etcétera. Está bien acolchado y como les comentaba se pueden almacenar hasta 10 carretes. La ventaja de este almacenamiento o de este sistema es que si tienen carretes más grandes o quieren guardar otras cosas, todos los separadores tienen velcro, por lo tanto uno puede ir armando los espacios en la medida que lo y como desee hacerlo. En el fondo, no sé si se alcanza a ver, tiene un fondo de neopren. Todo esto está bastante bien acolchado. Es fácil de poner y de sacar como pueden apreciar, es mucho inconveniente. Es acolchado también en los lados y algo que les puede interesar a las personas que andan con sus carretes en el bote, la parte inferior es amoldada, por lo tanto le da rigidez al bolso y es impermeable. Muchas veces cuando uno anda en un bote usualmente se forma una película de agua y con esto evitamos que se nos mojen los carretes. Para finalizar, tiene un mango acolchado, todos los cierres son IKK, bastante cómodo, con un sistema para tirarlo con un cordelito, fácil de abrir y cerrar. Como les digo, a mí me lo regaló mi polola, yo ahora desde que me lo regaló lo uso tupido y parejo. Y para las personas que viajen en avión también, el cierre principal, donde van los carretes, puede pasar ahí un candado para asegurar que los carretes no desaparezcan. En términos generales, como les digo, a mí me gustó bastante la solución. A pesar de ser un regalo, la uso todos los días y me permite tener ordenados los carretes que más uso. Lamentablemente, claro, no caben todos los carretes que tengo y no tengo un segundo bolso para almacenarlos, pero los carretes que casi no uso los tengo guardados en un baúl y estos son los que más uso le doy. Y no solamente almaceno los carretes, sino que también almaceno las bobinas, como pueden ver. Y así tengo cómo me organizo mis carretes, las bobinas, carretes, bobinas, y así sucesivamente. Y los voy ordenando en numeración. Líneas 1, 2, 3, 4 y 5. Si en este sector ocupara carretes más pesados, obviamente, no sé, 5, 6, 7, los almaceneré de tal manera que tenga acceso o tenga los carretes a mano que más utilizo. Es un sistema cómodo para ordenarnos y les puede servir a ustedes si están buscando una solución para almacenar sus carretes. Y ojalá que este video les sea de ayuda para ver si es que toman una decisión mientras están en el proceso de investigación. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, así les llegan correos avisándoles cuando suba un nuevo video. Si tienen algún requerimiento y tengo el equipamiento, los accesorios que ustedes me piden que revise, lo puedo hacer. Déjenme sus comentarios aquí. Normalmente también contesto rápidamente los comentarios que me dejan o las preguntas que me hacen acá en el canal y será entonces hasta una próxima oportunidad.